de la policía nacional civil en El sector Buenos Aires de la aldea Versailles del municipio de Nuevo San Carlos Retaluleu se registró un ataque armado en contra de dos personas los cuales se encontraban en la calle principal pues estaban a la par de una motocicleta según información preliminar que se tienen es que estas personas aparentemente eran o son investigadores privados los cuales estaban a la espera de realizar una diligencia. Según se sabe de parte de algunos curiosos es que estas personas fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos quienes los interceptaron en este sector pese a que trataron de repelear el ataque ellos resultaron gravemente heridos en el lugar falleció uno de ellos mientras el otro fue remitido hacia la emergencia de un centro asistencial a bordo de una unidad de los cuerpos de socorro. Las autoridades se han iniciado ya con las investigaciones del caso para poder así esclarecer qué fue lo que sucedió. Se habla preliminarmente también de la captura de algunas personas supuestos responsables de haber cometido este hecho sangriento el cual pues deja el saldo de un fallecido y un herido el cual ha sido trasladado hacia un centro asistencial del departamento de Retaluleu. Se le calculan alrededor de 30 a 35 años las dos personas las víctimas las cuales fueron víctimas de este ataque armado y lo cual pues ya se están realizando las investigaciones. Una motocicleta ha quedado en ese lugar y también ya las líneas de investigación se están realizando de parte de elementos de la Policía Nacional Civil quienes también pues han iniciado diferentes operativos acá en este sector para poder así iniciar con las investigaciones del caso y esclarecer este doble crimen que ha ocurrido se habla de que la persona que ha sido trasladada hacia el centro asistencial se encuentra en estado delicado mientras tanto la otra persona pues ha fallecido en este lugar al momento pues no ha sido identificadas. Con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín. Agradecemos a Mario Tumín la información que nos traslada entonces desde el sudo occidente del país en donde se registró este hecho violento que dejó desafortunadamente el saldo fatal del agente Roberto Bixcul fallecido y gravemente herido también el agente Hermere Gildo Coronado. Estaremos ampliando más adelante esta información. Agradecemos a Mario Tumín.